El 75% de la miel contiene pesticidas ligados al declive de las abejas El 75% de la miel contiene pesticidas ligados al declive de las abejas Y el Jardín Botánico de Neucha con acento Circunflej Hotel, Suiza, el 75% de la miel producida en todo el mundo contiene agentes nerviosos letales para las abejas El 75% de la miel contiene agentes nerviosos letales para las abejas Los neónicos representan un tercio del mercado mundial de plagicidas y se utilizan para proteger los principales cultivos como el maíz y la soja de las plagas de insectos Con todo, las muestras estudiadas no representan ningún riesgo para la salud de los consumidores Según explica el profesor de agroecología en la Universidad de Neucha con acento Circunflej Hotel, Alexandre Aebi En todo el mundo, las abejas están expuestas a concentraciones de neónicos que han demostrado efectos en el comportamiento de las abejas, la fisiología y las capacidades reproductivas ¡Suscríbete al canal!